3, 2, 1 y mira nomas que manera de empezar un juego en el Modern Warfare 3 con un cuchillazo a través del mapa Aquí vamos y... ¡BAM! Tenga cabrón ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno más de mis videos Estaba jugando en el Call of Duty Modern Warfare 3 el día de ayer Cuando empecé jugándolo, el día que lo acababa de comprar por la noche, estaba jugando con una conexión buena Pero ya, no sé, esa fue la única vez que empecé a jugar, ahorita ya estoy jugando con una conexión pésima La verdad que he estado la conexión muy muy mala Y pues bueno, tenía pensado subir todo este juego, pero está muy muy feo Lo estuve viendo ahí en el modo cine y la verdad que está pésima la calidad en lo que se refiere a la conexión Agarré este pedacito que es el pedacito que me fue mejor Llego como a un Kill Strike de 8, yo creo, o 9, no estoy seguro Pero no, es un pedacito para empezar, me gustó por el principio, por supuesto Mi primer cuchillazo a través del mapa Ahí como pueden ver, miren, se traba bien machín el juego Y ha estado así todo el pinche tiempo desde que lo compré Nada más la noche, la primera noche que lo jugué, estuvo bien Y ahora mi conexión está pésima No sé si es mi conexión, no sé si a todos los esté pasando o qué onda Pero la primera noche estaba hasta bien contento porque dije, ah que a todas madres La conexión está bien buena Y pues nada cual, nomás duró poquito el gusto Y ahora la siguiente mañana que me puse a jugarlo ya está muy mal Y pues bueno, nomás es un video un poquito corto Que les quise traer para mostrarles Ese cuchillazo a través del mapa Aquí como pueden ver, mira, guacha Se traba otra vez, se queda trabado la chingadera Pensaba subir todo el Team Damage Hoy estoy jugando el Kill Confirm El nuevo modo de juego Pero pues estaba muy feo, iba a estar pausándose todo el tiempo Mira, ahí trabándose la cámara Ya por culpa de eso, ahí me matan Bueno, bueno Y si no han visto mi desempaquetado del juego Pasen a verlo, aquí se los dejo en la pantalla Y pues bueno raza, eso fue todo por este video La guachamos luego y que tengan un feliz día